Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar sobre un video que se está compartiendo por Facebook donde un vigilante en un Soriana, que es un supermercado, un super, pues casi como Walmart o la comercial mexicana, cosas así, de repente empezó a escuchar sonidos extraños, empieza grabando la pantalla de todas las cámaras de seguridad que tenía y ahí se ve que varias cosas se están moviendo, entonces él va a revisar y capta muchas cosas paranormales, cosas que se mueven solas y demás. Es un video de 8 minutos, pero bueno, él está como que explicando que está solo, qué hora es, etcétera, etcétera. Así que pues para no hacerles más larga esta introducción, porque luego me dicen, hablas muchísimo, tardas mucho en empezar tus videos y demás, pues vamos directo al video. Después del video les voy a leer unos comentarios de esa misma publicación. Recuerden, esto es en Soriana de Saltillo. Y pues bueno, simplemente les dejo por acá mi Instagram, por si por ahí sí quieren oírme platicar, pues ahí se los dejo. Y mi Facebook aquí en la parte de abajo, ya que todos los días subo memes de terror. Y una disculpita por estar un poco ausente esta semana, tuve muchas cosas que hacer y de repente uno no está como en el mood. Bueno, yo realmente no estaba en el mood como de aparecerme aquí en cámara y hacerles pasar un buen rato. Así que pues una disculpa, pero este fin de semana tendrán videos. Y pues ya, ahora sí vamos a comenzar a ver este video. Voy a estar grabando completamente solito. Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando a veces. Puse música porque me dio mucho miedo. Se empiezan a escuchar más y más ruidos ahí arriba. ¿Quién me va a estar viendo ahorita? No manches. Bueno, es la evidencia. Lo que tengo que hacer es esto. Estar checando el escáner. Eso ya está al fondo. Todo solo, todo tranquilo, todo en orden. Apenamente, ¿verdad? No estoy completamente solo. Normalmente pasa de que a veces no siempre están como que unas cosillas ahí medio concretas. Inconcretas, mejor dicho. Nada más que pues es cuestión de tener un poquito de conciencia. De que es normal que a veces pasen las cosas. No sé si me estoy escuchando. Ahí está la primera cosa. No mames, no mames. No mames, no mames. Ya me dio miedo. Dicen por ahí al que busca y encuentra. Ah, no mames. Espero a ver que... Espero que... Que se haya grabado eso. Como que a veces hay algunos... Hay algunos clientes surtiéndose en la noche, ¿verdad? Detalles que no saben que ya están muertos. Estas son las... Son las dos. Dos y cacho. Aquí es donde nadie... Nadie quiere entrar. Puta madre, mira. Está hecho un desastre aquí. O sea, parece como si se estuviera a punto de desmantelar todo este show. Nada más que hay que tener un poquito de... Pues paciencia, ¿verdad? Vamos a ver. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastantes ruidos. Mira como está desmantelado todo. No manches. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No manches. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eso. No acostumbro a decir maldiciones, disculpen. Es que no hay... No hay como expresar la evidencia. Porque a veces se mueven cosas, se rompen cosas. Y pues como uno puede decir, no, yo no fui. Si pues tienes... Ese es el Santa Claus que todos le tienen miedo. Aquí es donde se escuchan un chorro de ruidos. En lo personal sí me da... Dos, tres, cuis, cuis. Vamos que... Cuando grabo me siento más protegido. Miren el Santa Claus, no manches. A ver si podemos captar algo ahorita. ¿Qué hay aquí? Super. ¿Qué tal, amigo? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos un poquito. No más si me da cuis, cuis. ¿Qué pedo? No más... No tiene pilas, no manches. Espero que esto sea... Si se esté grabando, no sé. Esa cosa mide como dos metros, no manches. No manches. ¿Qué? No manches. ¿Cuándo vas a acabar? No manches. No manches. No manches. Ay, ya me di un ch... Vámonos tantito mejor, no sé. Me voy a quitar la chaqueta porque ya me dio... Me dio mucho frío. Digo calor. Ay, no manches. ¿Vamos? Vamos. Si me muero... Ah, ¿cómo estás, Carla Vanessa? Olis. Rafa. Ya sé, ¿verdad? No manches. Qué... Está horrible aquí, no manches. Si huele bien feo. A ver, vamos a ver... ¿Qué se trata este amigo? Hola, Santa Claus. Hey. Mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. Qué pedo, no está conectado. No manches. No manches. No manches. Qué pedo. No manches. Ay, qué pedo, qué pedo. No manches. ¿Estás bien? Ven. Ay, no manches. Esto sí da un... chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches. Ni siquiera está conectado. No manches. Oye, gordo. ¿Estás bien? Vamos a ver que ya mejor me voy. Qué tonterías estoy haciendo. La verdad es que... Vamos a finalizar este video. Ninguno de mis compañeros se atreve a entrar aquí. La verdad es que tengo un chorro de miedo. La otra vez se me ha soltado esa puerta. Me da mucho miedo. Pero bueno, lo logré. Vamos. Si vieron algo, díganme. Ok, así que ustedes ya lo vieron por sus propios ojitos. Él, como comenta, está solo porque, pues bueno, o sea, realmente en un super... Pues un supermercado, pues realmente solo necesita una persona que esté, pues, vigilando porque, pues, está cerrado y demás. Realmente no se necesita, pues, más gente. Si fuera un mall o algo por el estilo, voy de acuerdo que se necesiten más personas, pero, pues, así no. Así que, bueno, como les dije, íbamos a leer unos comentarios para que ustedes vean que mucha gente realmente habla del mismo Soriana de Saltillo y dice que efectivamente sí pasan cosas raras ahí. Por ejemplo, aquí dice... X persona dice... No sé si es el que tú vas, pero no se me olvida un día que me marcaste desde el baño y se escucharon los sonidos bien macabros. Otro. En lo personal, sí creo, ya que trabajé en mantenimiento en John Deere Saltillo, que es una fábrica de tractores y demás, y pasaron muchas cosas similares aún de día. Es en Soriana, Periférico, donde era Carrefour, donde precisamente se suicidó un guardia hace años cuando era esa tienda. Al guardia que grabó ya lo corrieron por exhibir la tienda. Ay, pensé que tenía un bicho y era esto. ¿Cómo ven? O sea, de verdad, ya hasta corrieron a la persona porque grabó dentro de la tienda, entonces no está como muy permitido eso. Otra persona dice... Yo trabajé ahí también y en los cuartos fríos, que es donde guardan las carnes frías y demás, obviamente, se ven cosas. Y cuando ya está todo solo en la noche en el área de recibo, se ven sombras y se escuchan ruidos. Entonces, por lo que puedo ver, realmente sí es un lugar donde se concentra cierta actividad. ¿Quién sabe si por eso de que se suicidó alguien o por qué? Pues ya les he dicho que los espíritus se atraen a este lugar donde entra y sale mucha gente por toda la energía que uno emana. Ya sea buena, ya sea mala, esa energía se queda ahí y pues es donde ellos se sienten atraídos. Así que ustedes, como ven, cuéntenme en los comentarios qué vieron, qué escucharon, si ya habían visto este video en Facebook, qué les parece y demás. Y al parecer hay otro del mismo estado de saltillo. Entonces, saltillo es un estado con mucho movimiento paranormal. Lo voy a buscar y se los voy a poner también en otro video. Así que, pues estoy leyendo sus comentarios. Espero que les haya gustado y pues sigamos buscando cosas paranormales. Los quiero mucho, les mando un besote. Bye. Ah, se me olvidó recordarles, ya me iba a ir, que de este lado creo les voy a poner dos videos recomendados que yo pienso que les va a gustar. Y del otro lado, a lo mejor tapando mi cara, les voy a poner mi último video ASMR, por si no lo han visto, ahí los espero. Ahora sí, ya me voy y pues los dejo con los siguientes videos. Besitos, bye. Bye.